Muy buenas tardes José, muy gracias por la entrevista, por tu tiempo. Tú eres un pilar fundamental en este inicio del proceso de Profesor Farías. Eres el jugador con más minutos y que ha sido más veces convocado. ¿Qué te hace sentir eso? Bueno, primero que nada, la confianza que te dan. Te genera bastante confianza saber que estás presente en las convocatorias, que te toman en cuenta, que sos parte del proceso. Siempre te da ese plus, poder llegar de la mejor manera, de saber que en cualquier momento te puede tocar, que estás a disposición y siempre te lo transmite el profe. Saber la capacidad que uno tiene y que puede ayudar a la selección siempre es bueno. Siempre es bueno saber y sentir esa confianza entre técnicos y jugadores. Es importante para poder desarrollarse bien también. Este inicio del proceso del Profesor Farías, se puede decir que ya está empezando a dar sus frutos en Paraguay, contra Venezuela, ahora lo que ha pasado en Chile. ¿Qué te hace sentir que tú eres una parte fundamental en esta estructura de equipo que se viene formando ya hace dos años? Bueno, si bien al principio de la eliminatoria nos costó arrancar, hoy ya se ven los frutos de todo el trabajo que venimos realizando. Es importante siempre realizar procesos, de la noche a la mañana no se construye nada. Siempre es necesario encaminarse en un largo camino para poder mejorarnos, para poder ver frutos. Hoy gracias a Dios ya estamos consiguiendo resultados, que es lo que más importa. Saber que estamos sumando puntos importantes, puntos de visita, son fundamentales en este proceso de eliminatoria. Sabemos lo que significa y estamos en un buen camino. Las sensaciones que tenemos son bastante buenas, bastante positivas. El grupo está bien, está metido. Sabemos lo que estamos proponiendo y lo que podemos dar como selección. Así que estamos convencidos de lo que queremos hacer y de dónde queremos llegar también. Desde la selección de 1977, que no se consigue dos partidos seguidos invictos, es decir, con un empate y una victoria. En este caso hemos tenido dos empates, contra Paraguay y contra Chile, de visitantes. Pero en el último tú has sido un actor principal, ya que has tenido una participación muy buena durante todo el partido, pero específicamente en una jugada has salvado el balón de la línea. ¿Qué has sentido? ¿Qué ha pasado por tu cabeza ese momento? Bueno, uno siempre trata de leer las jugadas, de estar atento ante cualquier situación, prever las cosas, estar siempre, como dice el profe, de punta de pies, para reaccionar ante cualquier contingencia que tengamos. Lo primero que se me pasa a la cabeza es meterme al arco. Sabía que la jugada podría haber terminado en un claro gol de ellos. No llega a rematar bien, no llega a empujarla cómodo, igual Alexis Sánchez, así que me da tiempo como para reaccionar y poder sacar la pelota de la línea. Fue algo rápido, algo instantáneo que pasó en cuestión de segundos. Pude decidir bien, pude reaccionar y gracias a Dios nos vamos con ese sabor a victoria todavía, que es importante de visita. El papel que jugamos también fue importante, de poder defender sobre todo lo que proponía el profe, de tratar de cerrar líneas, cerrar los espacios, no dejar tirar centro. Al principio siempre cuesta, sabemos el nivel que desempeña la selección chilena de local. Son bastante intensos los primeros minutos, nos costó, sobre todo por las bandas, fuimos sobrepasados. Pero poco a poco fuimos agarrando confianza y manejando mejor la situación. Nos pudimos contrarrestar de a poco lo que nos proponían y nos sentimos sólidos. Terminamos el partido con ese sabor, como te digo, con ese sabor a victoria, ese sabor a que podíamos conseguir los tres puntos, pero nos vamos contentos, nos vinimos contentos aquí a Brasil con un resultado positivo que nos da un plus para poder arrancar esta Copa de la mejor manera. Hablando de la Copa América, en las últimas dos fechas eliminatorias se consiguieron cuatro de los seis puntos. ¿Cómo se llega a esta Copa? Hemos sido la primera selección en llegar al país donde se va a jugar. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo vamos a encarar estos cuatro difíciles partidos que se nos vienen en la fase de grupos? Bueno, un grupo difícil, como siempre. Sabemos las potencias que son las otras selecciones, pero nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos nuestras armas, tenemos nuestro estilo, nuestra forma de encarar cada partido y va a ser difícil, pero no va a ser nada imposible. Ya demostramos en estas fechas previas a las eliminatorias que esta selección está creciendo y cada vez se siente mejor. Cada vez el grupo está más cómodo, está más conforme al rendimiento que estamos desempeñando. Todos estamos con un mismo objetivo, todos tenemos la mente clara en que podemos dar más y lo estamos demostrando. Se nos están dando los partidos, se nos están dando las situaciones, así que llegamos con, como se dice, con el pie derecho. Queremos empezar con el pie derecho también, pero primero encarar partido a partido. Sabemos lo importante que es arrancar bien, así que mentalizado ya en empezar de la mejor manera y esperemos que nos salgan las cosas como lo venimos planeando. La última, José. En estos últimos dos partidos el hincha boliviano se ha vuelto a ilusionar, eso se nota en todo lado. Darles un mensaje a toda esa linchada que ha vuelto a creer, algunos que han vuelto a creer, otros que siempre han creído. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Que nunca pierdan la fe, nunca pierdan la fe en la selección. Siempre crean en el jugador boliviano, siempre está dispuesto a dar la vida por estos colores y no tengan dudas que vamos a sacar lo mejor de nosotros para salir adelante siempre. Gracias, José. Muchas gracias.